Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es, bueno, esta funda de móvil, ¿vale? Que, bueno, os parece una tontería, pero la verdad es que tenéis muchas ganas de subir este vídeo Es, bueno, lo primero que hay que hacer es el luceto, evidentemente Que yo lo hice bastante extraño, abstracto, ¿vale? Por así decirlo Pero yo creo que está guay Bueno, lo que quería comentar, nada más comenzar este vídeo Es que voy a dejar la serie de Pokémon, ¿vale? No me vale la pena, porque me pego a lo mejor 45 minutos editando Para que luego, más lo que me cuesta grabar y todo eso Más lo que luego, bueno, me gusta grabarlo, ¿sabes? Pero que prefiero jugarlo yo sin editar nada Para que luego tenga 15 piscisiones, pues bueno Como que no me vale mucho la pena Por eso he pensado que, bueno, voy a dejar la serie De todas formas, puedo subirlo sin editar Es decir, yo puedo coger y subir el vídeo tal cual Sin editar, sin ningún tipo de decoración En plan, los Pokémon que tengo Con mucho poner las vidas y ya está Creo que eso es lo que voy a hacer Porque me apetece ir subiendo esta serie Y, bueno, creo que es la mejor manera Como ya veis, designé todo el dibujo Y es la funda del móvil Que, bueno, yo se la hice a mi madre, ¿vale? Pero, y por eso pone Cristina Porque ella se llama así Pero esto se puede hacer con el nombre que tú quieras Me gustó este diseño porque al tener el nombre tal También lo mezclé con unas cuantas ideas mías, ¿vale? Y, bueno, una vez terminado Pues lo pinté y tal Borré todo el lápiz, aunque no me ha quedado mucho Y empecé a pintarlo con los marcadores A base de alcohol, lógicamente Porque es la manera más rápida Y hay que decir que el papel que estaba utilizando No era el mejor La verdad es que Por temas del coronavirus y cosas de esas Bueno, no se puede ir a comprar Y nada Y el papel se me acabó Con lo cual tengo que utilizar este Que no es el adecuado Pero es mejor que el típico papel normal, ¿vale? Bueno, fui mezclando colores Y lo fui haciendo Lo más original posible, ¿vale? Este dibujo Me lo pidió porque Yo hice una para mí Que se miraba viendo en el vídeo Y, bueno, a mí le gustó Y yo le hice una, ¿vale? Por cierto, luego al final del vídeo Se ve cómo queda en el móvil La verdad es que queda muy guay Bueno, ya dejó de marear Y os dejo que veáis el vídeo ¡Gracias! 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 Bueno, pues la verdad es que este dibujo Está pintado, pues bueno Con imaginación mía, ¿vale? Como yo veía el dibujo En plan, esa figura Yo por lo menos la veía roja O pensaba que como y mejor Iba a quedar roja Ya pues esa También había un billete por ahí, ¿vale? Y todo lo que quiero decir es que Me basé en algunas imágenes de internet Pero lo que más O sea, la mayoría Y el Todo el Todo el coloreado, por así decirlo O todo lo que se pinta, básicamente Me lo inventé yo Lo hice como A mí me gustaba que queda La verdad es que este tema No estoy seguro Pero creo que se llama Graffiti, ¿vale? Creo que se llama tal cual Como es el Este tipo de dibujo, ¿vale? Porque es así Pues como muy A lo grafiti, ¿vale? No tengo otra cosa No tengo otra prueba No tengo otra cosa No tengo otra buena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? Como ya digo, creo que se llama graffiti, no lo sé seguro. De todas formas, yo he hecho dos dibujos de estos, literalmente. Hay un youtuber por ahí que lo podéis buscar, ¿vale? Que se llama Bex, con dos X, y hace este tipo de dibujo. Creo que solo hace este tipo de dibujo. Y la verdad es que le quedan impresionantes, con lo cual podéis pasaros a ver su canal, ¿vale? No, esto no es ningún tipo de colaboración. Él tiene cuatro millones de escritores y yo tengo 61, ¿vale? Ahí se está viendo más o menos, bueno, la piña de izquierda, ¿vale? Más o menos como era mi funda ahí, es de este tipo. Bueno, la verdad es que hay algunas figuras, como ya digo, en las que me basé de imágenes, pero otras como el acuíris, por ejemplo, lo improvisé yo, ¿vale? De todas formas, pinté, lo intenté sobrecargar al máximo la imagen, pero evidentemente había cosas que se quedaban sin cosas, o sea, sin cosas. Habían cosas que se quedaban sin cosas. Habían cosas, partes de la funda, que se quedaban sin, pues bueno, parte de figuras y cosas de esas. Con lo cual lo pinté con un sky blue, simulando, pues, evidentemente el cielo. Y el arco iris me lo inventé, ¿vale? Evidentemente los arco iris no son rojo, amarillo y verde. Bueno, pues ahí ya estaba el dibujo terminado, ¿vale? Lo siguiente que hice fue recortarlo y tal cual quedó, ¿vale? Como se verá ahora. Y después lo intenté pegar. Y ahí tenemos el resultado, ¿vale? Así es como quedó. Al final, en el móvil puesta, todo la funda, que la verdad es que yo creo que quedó bastante guay. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, me encantaría que digáis un like y un comentario y todo lo que queráis. Y por cierto, que entre todas las músicas que han salido, las he mirado porque, bueno, era un vídeo en que salen 30 músicas, ¿vale? Y, pues bueno, la música que más os guste me lo ponéis por los comentarios, ¿vale? Y en otro tipo de dibujo, ¿vale? Lo utilizo, ¿vale? En plan, con música de fondo. Por ejemplo, si es la que sale en el minuto 4, 30 o 20 o lo que sea, pues espero que os haya gustado, que deis un like, un comentario, todo eso. Y nos vemos en el próximo vídeo. A ver, no, bueno. Bien.